Hola a todos. En estos días complicados no hemos podido reunirnos, pero debemos seguir estudiando y aprendiendo sobre la palabra de Dios. El pacto con David. Si el pacto mosaico no implica desviación de la idea fundamental del pacto, según la cual el mismo es una dispensación soberana, divina en su origen, establecimiento, confirmación y cumplimiento. No es de esperar, tampoco, que subsiguientes administraciones pactales hayan de mostrar una concepción radicalmente distinta. Por el contrario, tan básicos son para el progreso de la historia de la redención los pactos con Abraham y Moisés. Que los acontecimientos subsiguientes no hacen, sino confirmar e intensificar lo que ya hemos descubierto de carácter específico en la administración pactal. Aunque la palabra pacto no se encuentre en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. La conclusión que hemos de sacar es la de que aquí se cierra, encierra aquella anunciación a David, que en otros lugares viene referida como el pacto con David. En el salmo 89, versículo 3 y 4, se reiteran claramente las palabras de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. Y lo mismo podemos decir de otros versículos que siguen en el mismo salmo. Versículo 26, versículo 26, versículo 27. Mi pacto será firme con él. Versículo 28. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Versículo 34. Salmo 132, versículo 11, etc. El sucedió de los mismos demostrará que lo más sobresaliente de ellos es la seguridad, determinación e inmutabilidad que atribuyen a la promesa divina. Nada confirmaría tanto la noción de pacto inferida de los ejemplos ya considerados como en énfasis de estos pasajes del pacto. La seguridad y certeza como características del pacto se echan claramente de ver en este paralelismo. Paralelismo, paralelismo. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo. Y el mismo David, al término de su carrera, se reclina en esta nota de certeza. El pacto de su Dios. Era el refugio de su consolación y confianza. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, bien arreglado en todo y seguro. El cual es toda mi salvación y todo mi placer, pues no lo hará el florecer. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 5. Ningún otro ejemplo en el Antiguo Testamento fundamenta con más claridad la tesis de que el pacto es una promesa soberana. Promesa solemnizada por la santidad de un juramento. Inmutable en su seguridad y confirmada divinamente en todo lo que a la certeza de su cumplimiento se refiere. Estas promesas del pacto con David son, naturalmente, mesiánicas. Es en Cristo que la simiente de David se establece para siempre. Y el trono se levanta para todas las generaciones. Y cuando nos referimos a esto, no podemos omitir la relevancia de aquellos pasajes de Isaías en que se nos dice que el siervo del Señor ha sido dado por pacto al pueblo. El profeta introduce al personaje mesiánico con las palabras. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42, versículo 1. E inmediatamente añade, yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te podré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42, versículo 6. En Isaías 49, versículo 8, el Señor reitera, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. La coordinación que establece Isaías 55, versículos 3 y 4 es igualmente significativa. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros acto eterno, las misericordias, firmes a David, firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Nada a no ser una dispensación soberana y una otorgación unilateral. Y podría armonizar con la donación del siervo como pacto a las naciones. Cualquier noción de acuerdo o convenio violentaría terriblemente la soberanía de la gracia, presupuesta y el divino monergismo de la acción implicada. Y sin duda alguna, esta manera poco común de expresar el modo como se otorga la gracia, viene dictada por la consideración de que nada puede acentuar tanto la certeza y la seguridad de la promesa y su cumplimiento como el que nos venga en sanción de pacto. Además, la inferencia ineludible que hemos de sacar de este pasaje es que el pacto eterno que el Señor hace con las naciones Es correctivo, correctivo al hecho de que ha dado al siervo como pacto a los pueblos. La seguridad del mismo se fundamenta en la seguridad de la donación del siervo como pacto a las gentes. Y cuando Malaquías llama al mensajero, el ángel del pacto, hallamos la implicación de que no sólo es el Mesías dado por pacto a la gente, sino también el que lleva a la gente, sino también el que lleva a término su misión según las directrices del pacto. Él es el ángel del pacto, por cuanto viene a obtener la promesa y propósito del mismo. Y él es en sí mismo el pacto, por cuanto las bendiciones y provisiones del mismo dependen de tal manera de él. ¿Qué viene a ser la encarnación de estas bendiciones y de aquella presencia del Señor con su pueblo que el pacto asegura? Sean cuáles fueran los límites de nuestra responsabilidad de inclinar el oído, oír y allegarnos como requisito para apropiarnos de la bendición y relación de la gracia pactada. Resulta evidente que el pacto en sí mismo es una donación soberana del niño nacido, del hijo dado. Isaías capítulo 9 versículo 6 No hay noción alguna de contrato en la declaración. Te daré por pacto a las gentes, ni tampoco en la promesa, y haré pacto eterno con vosotros las misericordias firmes a David. En otros pasajes de la profecía de Isaías hallamos que lo que más se pone de relieve en la revelación del pacto es la certeza e inmutabilidad de la gracia de Dios. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te arreniré, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahvé. El que tiene misericordia de ti, Isaías capítulo 54, versículos 9 y 10 Este pasaje demuestra que el pacto postiluviano con Noé constituye la norma o modelo de lo que se encierra en el pacto de paz que Dios ha establecido con su pueblo, a saber, un compromiso juramentado y una certeza jurada de promesa y gracia irrevocables. El pacto en el Nuevo Testamento Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que un buen número de ejemplos de adeque son referencia a los pactos del Antiguo Testamento, algunas veces en cita literal del Antiguo Testamento. Lucas 1, 72 Hechos capítulo 3, versículo 25 Hechos capítulo 7, versículo 8 Romanos capítulo 9, versículo 4 Romanos capítulo 11, versículo 7 Segunda Corintio capítulo 3, versículo 14 Galatas capítulo 3, versículo 15 17 Galatas capítulo 4, versículo 24 Efesios capítulo 2, versículo 12 Hebreos capítulo 8, versículo 9 Capítulo 9, versículo 4, versículo 15, versículo 20 En otras ocasiones se hace referencia a ciertas promesas del Antiguo Testamento aunque no específicamente a los pactos De estas alusiones del Antiguo Testamento Podemos sacar importantes enseñanzas relacionadas con nuestra investigación La primera que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 72 Es iluminadora Cuando Zacarías dice que el Señor, Dios de Israel Se acordó de su santo pacto Del juramento que hizo Abraham Es bien evidente que concibe Que los eventos de su doxología de la redención Constituyen el cumplimiento del pacto abrahámico El lenguaje de su bendición es A todas luces Remisencias del empleado Cuando Dios preparó a su pueblo Para la inminente liberación del yugo de Egipto No podemos eludir la inferencia De que la realización redentora Que la venida de Cristo Tenía en la redención de Egipto Su protótipo histórico A los ojos de Zacarías La misma fidelidad A la promesa y furamento del pacto Que se ejemplariza En la realización redentora de Cristo Se echa de ver En la redención del yugo de Egipto Por Moisés y Aarón Esto demuestra que la trama Sobre la que se asentaba El pensamiento del israelita Fiel de entonces Era la de la unidad y continuidad De la revelación y acción del pacto de Dios Y esto es algo que de manera espontánea Aflora, aflora, aflora En la acción de gracias de Zacarías Y lleva al mismo tiempo La impronta del Espíritu Santo Zacarías habló por inspiración Ya que se nos dice que estaba Lleno de Espíritu Santo y profetizo Lucas capítulo 1 Versículo 67 Otra cosa digna de notarse es que Con referencia a los privilegios de Israel Se nos habla de pactos En plural Romanos capítulo 9 Versículo 4 Efesios capítulo 2 Versículo 12 Está clara Está claro Pues que los escritores del nuevo pacto No concebían las peculiares Peculiares Prolongativas de Israel Simplemente en términos del pacto abrahámico Aún por mucha preeminencia Que se dé a este pacto En algunos pasajes Y aún más significativo Es el hecho de que hablo De que Pablo Hable de estos pactos Como pactos de la promesa Efesios capítulo 2 Versículo 12 Pablo no vacila en colocar A los diferentes pactos Que constituían El sello distintivo de Israel En la categoría de promesa Como tampoco vacila En incluir a los pactos Juntamente con la adopción La gloria La promulgación de la ley El culto Y las promesas Romanos capítulo 9 Versículo 4 En esto se nos marca Una orientación Para el sendero Que hemos de seguir Para alcanzar Una concepción Neotestamentaria del pacto Quizás El más significativo De todos los pasajes Del nuevo pacto Sea El de Calata Capítulo 3 Versículo 15 Y 17 El énfasis de Pablo Se centra aquí En la inmutabilidad Seguridad E inviolabilidad Del pacto Un pacto Aunque sea de hombre Una vez Ratificado Nadie lo invalida Ni le añade El pacto El pacto Previamente Ratificado Por Dios Para con Cristo La ley Que vino Cuatrocientos Treinta años Después No lo Abloga Para invadir Invalidar La promesa Sea cual Sea cual Fuere El punto De vista Que tengamos Del significado Preciso De adeque En este pasaje Ya sea Según Un sentido Testamentario O dispensatorio No podemos Evadirnos Del pensamiento Central Del apóstol Un pacto Humano Una vez Confirmado Es irrevocable La misma Inviolabilidad Caracteriza Al pacto Abrámico Y por Consiguiente También La promesa Contenida En el mismo Aquí Sin posible Objeción Se nos Presenta El pacto Como una Promesa Y Dispensación De gracia Y divinamente Establecido Confirmado Y realizado Inviolable En sus Provisiones Y de Permanente Validez Vamos A dejarlo Aquí Por hoy Seguiremos La próxima Semana Espero Que tengáis Una semana Llena de Comunión Con Dios Que Dios Os bendiga Amén Recuerda Me Felir Gracias por ver el video